¡Fuerca! ¡Fuerca! ¡Y ahí está Ico! ¡Y así sale el oro! ¡El cara pálida y el teco se va! ¡Se está en hielo! ¡Fuerca! ¡Fuerca! ¡Y ahí le va! ¡Así sale! ¡Y este es nombrado el rey! ¡Y ahí vemos el chavito de oro! ¡El chavito de oro apretando la escuela! ¡El rey sigue con la vuelta! ¡Y el chavito! ¡El chavito suelto de mano! ¡Y no se aploca Ico! ¡Y ahí sigue apentando el reparo el rey! ¡Se va del lado el muchacho! ¡Nombre se está acomodando! ¡Este es el chavito de oro! ¡Y este es nombrado el rey! ¡Qué bueno! ¡Parece que es todo lo que va a dar! ¡Pero ustedes dicen Caporales! ¡Ustedes mandan muchachos! ¡Vamos a ver! ¡Ahí cuando digan! ¡Está cayendo el lazo Caporales! ¡Vamos a ver chavito de oro! ¡Tenga cuidado hijo! ¡Ahí tenga mucho cuidado al destrabar la escuela! ¡Cruzar! ¡Y cruzar la pierna! ¡Vamos a checarle! ¡Asegúrense muchachos! ¡Asegúrense con el lazo! ¡Y a ver! ¡Epa le muchacho! ¡Chavito! ¡El chavito de oro! ¡Fuerca! ¡Fuerca! ¡Ya que está muchacho! ¡Así sale aventando el reparo! ¡Y ahí le va! ¡Abusado el chavito de oro! ¡Suelto de manos aventándose hacia adelante! ¡Se va del lado! ¡Se desacomoda! ¡Pero sigue aguantando la metralla! ¡La metralla que le manda por acá el ejemplar! ¡Este que lleva por nombre el consentido! ¡Y vemos chavito de oro! ¡Vamos a checarle Caporales Palomilla! ¡Ahí estamos! ¡Vamos a ver! ¡Si nos regala otra salida el consentido! ¡Estamos viendo y parece que no! ¡Dicen que sí! ¡Vamos a esperar! ¡Vamos a esperar si le mando otra salida! ¡Y no! ¡Llega el lazo! ¡Llega el lazo por allá mis amigos! ¡Está cayendo el lazo! ¡Y abusado el chavito de oro! ¡Abusado muchacho! ¡Fuerza! ¡Y ahí le va muchacho! ¡Así sale! ¡Y este es el búfalo! ¡El búfalo que se va en reversa! ¡Y ahí vemos la polla! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Y ahí se quedó! ¡Y ahí que está muchacho! ¡Así sale! ¡Y ahí vemos la rana Viguerón! ¡Este nombrado! ¡Este nombrado el canguro! ¡Qué bueno! ¡Ahí hace un receso! ¡Le sigue con el reparo! ¡Y ahí vemos la rana Viguerón! ¡Apretando la escuela y el canguro! ¡El canguro, qué bueno! ¡Allí estamos viendo por allá mis amigos! ¡Estamos checando que es todo lo que va a dar Caporales Palomilla! ¡Ustedes dicen, ustedes mandan Caporales! ¡Va a llegar el lazo muchachos! ¡Échale pues el lazo! ¡Échale el lazo Caporales! ¡Póngale el lazo Caporales! ¡Y así está cambiando el lazo! ¡Y míralo! ¡Y cuidado! ¡Le pega hacia adelante! ¡Épale! ¡Agárrate Ardilla! ¡Allí está la Ardilla peleando la banda! ¡Está checando aquí! ¡Vean! ¡Aquí sigue, sigue! ¡Sigue con este nombrado el terrorista! ¡Y vemos la Ardilla de Cojutla! ¡Allí está! ¡Iralo! ¡Y se acomoda bien! ¡Se está aflojando un poquito! ¡Pero bueno, cuidado! ¡No se puede aprovecharlo y gol! ¡Todo listo, venga! ¡Ahí nos vamos a la monta! ¡Con este nombrado el calceto, vámonos! ¡Fuerta ya y le va, Iralo! ¡Está nombrado el calceto, el calceto sigue! ¡Sigue aventando el reparo y vemos por ahí el muchacho! ¡Aferrándose el teco! ¡El teco de Chaucingo aferrando bien la escuela! ¡Ahí está suelto de manos! ¡Solamente apretando las dos piernas! ¡Apretando las dos escuelas y vamos a ver! ¡Vamos a ver, Caporales! ¡Háganse a un lado, amigos de caballo! ¡Por favor, déjenlo! ¡Ahí vamos a ver! ¡Va a llegar el Azo, Caporales! ¡Va a llegar el Azo, Caporales! ¡Va a llegar el Azo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Fuerta y se va del lado! ¡Se lo está llevando, hombre! ¡Mírelo! ¡Yay, sí, que cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Yépa, le píralo! ¡Yay, los ha de...